Mucho gusto, no? Cuidado con el mundo Estoy muy especial No, no no No, no, no No, no, no No, no, no 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 ¡Hijo! ¡Qué grabación lindo! Esto es el disparo del mazo. ¡Joder, mazo! ¿Qué? ¡Madre mía! No sé. Es de jogueo, ¿no? O algo que tiene unas mecalitas, unos chotijutos o algo. Eso de ahí es el Chilu. Pero sobre todos los encontros, tiene el nombre de tribus indias. Apache, Chilu... Este es el que lleva a los amigos de la Mutua que van para una... Un salto de sábado. Dejaré de transporte de todas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!